Carlos, Tim Carrick o quien sea. Cuando pones un motor nuevo en el coche, no sabes qué va a pasar, es cuestión de suerte. Y no podemos permitirnos los lujos de Tim Carrick, que lleva el coche al banco de pruebas dos o tres veces a la semana. Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Probar un motor. Vale. Como ya lleváis bastante tiempo haciendo pruebas en los garajes, supongo que sabéis que no se pueden hacer en la calle. Pero estamos probando un motor para la carrera de este fin de semana. ¿Cómo te llamas? Justin Bonny. Vale, Justin. ¿Llevas algún documento de identidad? En el coche, espera un segundo. No puede hacerse en la calle, y menos al ser tan ruidoso. Vale, vale, ya lo entiendo. Bien, un segundo y te lo traigo. Bueno. Desde que empecé a conducir, mucho antes de empezar en las carreras, me han puesto 30 o 35 multas por exceso de velocidad, carreras, de todo. Abusé mucho de la ley cuando era joven. Sale otra advertencia, corto. Vale, gracias. Funciona bien. El 648 funciona. Sí, unos 8500. Bueno, ¿cómo quedamos con esto? No sé por qué hay tantas cámaras enfocándome, pero no podéis conducir esto por la calle. Estamos intentando probar el motor, en serio. Iremos con más cuidado a la próxima. De acuerdo. ¿Dónde es la carrera? En el circuito de Lakeside. En Lakeside. Pues entonces podríais ir a probar allí en la pista los coches. Vale, lo intentaremos. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Bien, hasta luego. No lo sabes hasta que no lo intentas. El motor que hemos puesto hoy nos va a dar el impulso final que necesitamos, y puede que este viernes superemos la segunda plaza de la semana pasada. Ya estamos metiéndonos en líos.